Un trigo panadero para el sur de Chile y con gran potencial para la zona de los suelos trumaos y sectores de precordillera fue desarrollado por investigadores de Ineacarillanca. La variedad número 40 de trigo denominada Quirón Inea fue lanzada en un acto que contó con la presencia de autoridades del Instituto, productores y personalidades ligadas al agro. Estamos muy contentos porque es una nueva variedad que esperamos que aporte a la agricultura regional y nacional. Una variedad con características de tipo alternativo, es un trigo que se puede sembrar durante amplio tiempo. La nueva variedad Quirón Inea es un trigo alternativo tardío de hábito de crecimiento rastrero, color hoja verde pálido, que ya es producido en los suelos del sur de Chile. Durante los últimos 50 años la contribución del trigo chileno a nivel mundial ha sido muy, muy, muy alta. La región, el trigo chileno, Mía Leo Inea, hizo gran éxito, fue gran éxito en Uruguay, fue un gran éxito en Paraguay, fue un gran éxito en Bolivia, así que esa es la contribución del trigo chileno. Un nuevo tipo del cereal pensado en lograr mejores rendimientos y calidades para las zonas productoras del país, algo que fue destacado por los agricultores. Se ve que tiene condiciones fantásticas en cuanto a rendimiento, a desarrollo, a sanidad, un montón de cosas. Entonces, y aquí la vemos en terreno y realmente se ve maravillosa. Esta variedad de trigo se suma a muchas otras generadas por el Instituto, y que de acuerdo al estudio de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Inea, en relación al sector triguero del país, ha aportado un beneficio económico de más de 10 millones de dólares.